Zulay Rodríguez denuncia supuesta persecución y presiones contra sus candidaturas. Veamos la nota preparada por Linda Brandt. Inumerables fallos de la corte en donde esa máxima corporación de justicia ordena el archivo de querellas en contra de diputados como Benicio Robinson y Rubén de León, entre otros. La diputada Zulay Rodríguez manifestó que crea suspicacia que a meses de las elecciones generales de mayo del 2024 la corte decida de manera casi expedita admitir una querella y avanzar rápidamente en una investigación en su contra, lo que califica como una presión para afectar sus candidaturas. De acuerdo a la diputada Zulay Rodríguez, la persecución judicial en su contra es con la intención de beneficiar al actual alcalde del distrito de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, quien es el candidato del PRD para la comuna de ese distrito, con miras a las elecciones generales de mayo del 2024. Zulay Rodríguez, quien goza de una alta popularidad y aceptación para salir electa como alcalde de San Miguelito por los partidos realizando metas y alianzas, indicó que las presiones y persecución judicial viene de lo interno del partido PRD. Las evidencias de persecución y presiones judiciales en contra de la candidata a alcalde de San Miguelito por los partidos realizando metas y alianzas, Zulay Rodríguez, son fallos públicos que se encuentran en la página web del órgano judicial, en donde se han presentado pruebas, sin embargo, no son admitidas las querellas en contra de diputados. Un ejemplo de estos es el caso de supuestas irregularidades en las donaciones de la Asamblea Nacional, en donde el abogado de la Contraloría presentó pruebas en contra del actual diputado de Parlasen y presidente del PRD Rubén de León. El abogado de la Contraloría, Carlos Muñoz Pope, indicó en la querella en contra del entonces diputado de la Asamblea Rubén de León. 812 cheques descritos en un punto anterior, en los cuales los auditores señalaron que en 10 fechas se solicitaron 169 donaciones, todas las cuales fueron atendidas por la suma total de $437,000, además que de esas donaciones, 101 cheques fueron cambiados por un mismo cajero en un laxo mínimo de 14 segundos y un máximo de 2 minutos, y 25 segundos, asimismo 26 personas fueron beneficiadas en dos ocasiones, los cuales sumaron a $147,425.39, se percataron que 87 cheques por la suma de $249,047.97 se depositaron en cuentas de terceras personas. Pese a esto, esta querella fue archivada por la Corte Suprema de Justicia. Como parte de esta persecución en su contra, Zulay Rodríguez afirmó que han iniciado una investigación en contra de su esposo, Álvaro Testa. En cuanto al caso de los lingotes de oro, la diputada Zulay Rodríguez dijo que la Autoridad Nacional de Aduanas le certificó que todo se hizo en derecho, que se pagaron los impuestos correspondientes y que todo se hizo de acuerdo a la ley. La candidata a alcalde del distrito de San Miguelito por los partidos realizando metas y alianza expresó que se mantiene firme en sus aspiraciones políticas y que el día que se haga el juicio en su contra va a ser público para que el país se dé cuenta de que todo lo que le han hecho es inventado. Linda Brand, Next Noticias.